Muy bien, estamos en el Usedomus Y esto es lo que me diría Tiene el logo aquí porque es de las primeras unidades de este inodoro Por si lo preguntáis, porque la mayoría de estos lo que me diría no tiene el logo ahí Y este sí que lo tiene ahí Es de las primeras unidades, chavales Confuciamiento replesto Estas son las balas Se despliega la patilla esa Venga, vamos a ver Lavarlo y lo que se da sería el dama Se dan los pelama y el lavador Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Parece que no hay ¿Qué tienes que meter eso ahí? No sé Deslimenlo vosotros Ahí es donde van los pañales y en esta irán las otras cosas Ahí los papeleras en este cuarto de baño Que se abre de nuevo Bueno, pues vamos Mientras esperamos que no se cambien para nada Ya ves Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver